Me criaron para hacer una sola cosa, pero no tengo nada por lo que luchar. Star Wars está actualmente filmando la que será la octava entrega de la saga, pero el rodaje del episodio 8 está a punto de terminar. El propio Mark Hamill, que encarna de nuevo a Luke Skywalker, confirmaba en su cuenta personal de Twitter que el rodaje de Star Wars 8 terminará el próximo 22 de julio. Además, el actor pide paciencia a sus padawans y recuerda que el estreno de la secuela Rogue One a Star Wars Story cada vez está más cerca. Hace una semana, Hamill anunciaba que el final del rodaje estaba próximo y que estaba sin trabajo porque su participación en la película ya había finalizado. Un comentario que muchos interpretaron como que el episodio 8 sería la última vez que Luke Skywalker aparecería en la saga. Más tarde, el actor matizaba sus palabras explicando que la expresión sin trabajo significa que el fin del rodaje estaba cerca. El episodio 8 continúa la historia que se inició en Star Wars, el despertar de la fuerza, de nuevo con Hamill, Daisy Ridley, Oscar Isaac y Lupita Nyong'o, entre otros, en el que también se unirá Benicio del Toro, Laura Dern y Kelly Meritran. ¡Gracias! ¡Gracias!